...más de jabón y seré libre. ¡Buen viaje, Capitán! ¡Maldita sea! ¡Estoy atrapado otra vez! ¡Rápido, Loa, Loa! ¡Ayúdame! ¡Oh no! ¡Ya estamos otra vez! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora el mapa está perfecto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí estoy! ¡Perdido en medio del océano! ¡Soy una maravilla! ¿Qué es esto? ¡Pólvora! ¿Qué es esto? ¡Pólvora! ¡Ah! ¡Eso está mejor! ¿Qué es esto? ¡Pólvora! ¿Qué se puede hacer con un par extra de tibias? ¿Qué se puede hacer con un par extra de tibias? ¿Qué se puede hacer con un par extra de tibias? ¿Qué es esto? ¡Pólvora! ¿Qué es esto? ¡Pólvora! ¡A mi par extra de tibias! ¡Pólvora! ¡Pólvora! ¡Soy una maravilla! ¡Pólvora! ¡Pólvora! Este debe ser el lugar adecuado para poner el mapa Marinero de agua dulce ¡Me las pagarás por eso! El mapa muestra el recorrido que tengo que seguir para llegar a casa ¡Suscríbete al canal! ¡Una vista fantástica de la cubierta! ¡Oh, vaya altura! Una vista fantástica de la cubierta ¡Oh, vaya altura! ¡No! 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 Se han conseguido afilar mis hachas. Estos son unos zapatos excepcionales. Seguro que se van a poner celosos mis colegas. Aunque creo que será mejor que me los quite. ¡Oh, esto está alto! Espejito, espejito, hazle caer, porque es lo más feo que se puede ver. ¡Ahhh! 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 ¡Ja, ja, ja! Listo, me ataré esta cuerda alrededor de la cintura. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No! ¡No! ¡Ayúdanos! ¡No! 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 Ten cuidado, cuando el varón ataque con fuego, usa agua. Si ataca con agua, utiliza aire. Y contra el aire utiliza fuego. Para ganar de verdad, tienes que vencer tres veces. Bueno, bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? Llevo mucho tiempo esperando este momento Y ahora ya no tienes escapatoria Mira, varón, yo no me doy por vencido fácilmente ¡Ja, ja, ja! Prepárate para unirte a mis otras víctimas ¡Suscríbete! 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 Bien, ahora puedo volver a casa. ¡Lo has conseguido, lo has conseguido! ¡Eres el mejor! ¡Volveré! ¡Qué noche más extraña! ¡Menos mal que todo eso no son más que fantasías! ¡Eh tú! ¡Cállate la boca! ¡Me vas a fastidiar el último día de vacaciones! ¡Qué guay! ¡El amuleto del vudú! ¡Espera que mis amigos vean esto! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay!